No quiero decir palabras cuando vi tu carita Me tienes cautivado, loco y desesperado Pierdo la calma como tu cabrera, me tienes descontrolado Si a poquito me mata, mi movimiento me tapa Quiero estar conmigo contigo, a donde vaya vestido Si a poquito me mata, mi movimiento me tapa Lo que yo quiero contigo, lo que no somos amigos Si no eres libre de lo bueno Oh, 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 yeah, oh, 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 oh baby Cuando muevas tu cuerpo, tú tienes alento Oh, 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 yeah, oh, 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 oh baby Cuando muevas tu cuerpo, tú tienes alento Estoy esperando que te pongas easy Porque me gusta cuando te haces la difícil Segu a tu rego, yo la doya a tu manera Sé que esta noche me sacamos con la marisosa Otra cosa, me pides llevar tu cuerpo Tengo tu carita hermosa, siento esa tu actitud tan segura Tienes también toda loca verdura Esa boquita me mata, el movimiento me tapa Quiero esquivarme contigo, a donde falla el destino Esa boquita me mata, el movimiento me tapa Dime, yo quiero contigo, quiero que no seas amigo Quiero que te vayas señorita, si me quiero una mamacita Vamos que la noche nos invita, ya no perdamos más tiempo Que estamos deprisa y ahorita, si me quiero una mamacita Vamos que la noche nos invita, ya no perdamos más tiempo Que estamos deprisa